Salud Paisano de Coche 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 Póngale un punto de sal, tiéndalo por un buen rato y le puedo asegurar que usted se lame hasta el plato Póngale un punto de sal, tiéndalo por un buen rato y le puedo asegurar que usted se lame hasta el plato No conoce derramar ni al recibe coralino porque no suele bajar hasta los fondos marinos Siempre navega por diálogos, siempre navega por diálogos, ya veces deja una estela y cualquier rato y le voy diciendo adiós las tripas para el que viene, pues el que pesco pesco No conoce derramar ni al recibe coralino porque no suele bajar, no conoce derramar ni al recibe coralino porque no suele bajar Hasta los fondos marinos siempre navega por diálogos, siempre navega por diálogos, ya veces deja una estela y cualquier rata piragua cuando le abroja las velas, no conoce derramar ni al recibe coralino porque no suele bajar Hasta los fondos marinos siempre navega por diálogos, ya veces deja una estela